las redes sociales que bueno, con las nuevas normas normativas debido a esta actualidad que estamos pasando tenemos que usar barbijos para mejor cuidado de todos y eso es lo más importante pero bueno, ¿cómo estás? contame vos bien, bien, súper bien, contenta de que me estén invitados bien, bueno, vamos a estarlar con Bárbara porque ella es artista plástica también hace algo que es muy interesante y que en los últimos tiempos se ha puesto también mucho de moda que es el maquillaje artístico vamos a conocer ese trabajo tan espectacular porque para el que no sabe nada de pintura y de pinceles y de imágenes es una caricatura animada, es algo ciencia ficción y está buenísimo que podamos conocer sobre tus técnicas pero arranquemos por el principio ¿qué te parece? dale ¿cuál es el...? ¿qué querés que te cuente? ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba pintar? o sea, que te gustaba dibujar, que sentías placer cuando eras chica, muy, muy chica estaba aburrida, me ponía a dibujar, me enfermaba y me compraban lápices de colores porque, viste, cuando tenés que hacer reposo y bloc de hojas, que para mí era fascinante me gustaba copiar por ahí no me salía o me salía era muy... tenía mucha creatividad y, sobre todo, quería pintar, dibujar, hacer bueno, nada, ahí arranqué arranqué con la curiosidad la curiosidad por... pero la curiosidad era por la técnica por el dibujo, por lo que imaginabas por lo que... o sea estos juegos de imaginación que los llevabas al papel sí, por lo que imaginabas ajá, sí, exacto sí, sí, sí siempre estaba, no solamente el dibujo siempre estaba por ahí pintando agarraba telas, forzaba telas siempre con texturas con texturas mezclando nada, siempre me gustó había ya de chica un contacto con el material, ¿no? sí, sí con la textura yo creía que todo se podía hacer con un pedacito de tela y papel claro qué bueno y eso después lo... o sea, te acompañó toda la infancia digamos, ¿no? y... y cuánto viste que buscabas adquirir más técnica o más conocimiento sobre la pintura me gustaba mucho ver, por ejemplo mi hermano dibujaba re bien entonces yo miraba su dibujo y decía, guau era, viste, como él artista para mí y... y mi hermano ya era más grande y después en un momento empezó a hacer vídeo gráfico y yo encantaba pero no iba por ese lado viste yo era como que iba por otro lado a usarme lo que se me imaginaba en una hoja este... después con el tiempo bueno uno por ahí deja cosas después las vuelve a agarrar siempre fui fanática del maquillaje porque mi mamá era maquilladora nada entonces un día era un maquillaje otro día era dibujar otro día era pintar nada arranqué así después los años hicieron que empiece a meter en la profesión ¿no? claro y ahí se conjugan un poco las dos cosas ¿no? porque para una mujer el maquillaje es tan natural o tan cercano ¿no? este el maquillaje estético digo sí y poder buscar esas dos técnicas en una sola obra es es interesante pero también para los que lo vemos así medio alejado nos resulta casi impresionante ¿no? porque utilizás las pinturas de una forma que este que van tomando cuerpo solas ¿no? van formando o sea no sos vos van apareciendo personajes no personajes sí yo empecé con eso te cuento cómo fue la realidad yo siempre hice maquillaje social en Buenos Aires cuando estaba en Buenos Aires y trabajaba de eso después me vine a vivir a Paraná y en Paraná yo me entero que hay una fiesta de disfraces que es multitudinaria ¿sí? entonces un día una amiga me dice ¿por qué no te pones a maquillar artístico? yo no tenía ni idea o sea aprendí sola bueno empecé a practicar a practicar a practicar un día veo en internet una chica que asistía eso se llama caracterización teatral yo también lo llamo retratos lo que hago de crear personajes ¿no? empecé a practicar y practicar me fanaticé empecé a practicar a las 6 de la mañana y eran las 3 de la tarde y seguía practicando hasta que empecé a lograr personajes todo mediante las luces y las sombras ¿no? creando como ilusiones ópticas por decirlo así y ahí me empecé a copar y me encantó y a ver quiero más quiero probar este quiero probar el otro siempre teniendo lo mismo que pensaba cuando era chica que todo lo podía crear en ese caso mediante las luces y las sombras yo creía que todo se puede crear que cualquier rostro lo puedo crear y así arrancar bueno estos son los primeros pasos de Bárbara Walter ella está radicada en Paraná la provincia de este de Ríos y nada tuvo sus inicios de joven pero bueno ahora vamos a seguir conociendo mucho más de su obra y vamos a intentar mostrarte lo que ella realmente hace lo que lo que nos está contando ahora pero volvemos en unos minutos a la cuarta pared a seguir hablando con Bárbara continuamos la cuarta pared continuamos la cuarta pared en esta quinta edición en un quinto capítulo y hoy estamos con Bárbara Walter a ver vamos a arreglar que estoy escuchando yo estoy escuchando yo ¿me escuchás vos Bárbara? ¿me escuchás? ¿me escuchás vos Bárbara? sí ¿me escuchás? perfecto bueno estábamos charlando un poquito sobre tus inicios la forma de encontrarte ¿no? con la pintura y todo eso y la nueva técnica que decís vos que llegaste al maquillaje artístico por casualidad o por necesidad o porque en un momento se te presentó un laburo así y bueno comenzaste a hacerlo ¿qué diferencias encontraste o qué encontraste de diferente en ese momento a la hora de del lienzo de encontrarte con un cuerpo humano con un rostro muchas veces trabajás mucho con los rostros vos ¿no? venías de no sé de dibujar en un papel habrá sido toda una transición mirá la diferencia yo por ejemplo siempre voy probando nuevas texturas no solo en el maquillaje ni en un lienzo con él yo por ahí me gusta no sé probar cosas verdas de cosas no sé las casas estrales me gusta acrílicos pintar en tela y la cara era como algo donde vos no tenés mucho espacio tenés que crear por ejemplo en un espacio chico ¿sí? tratar de transformar lo que ya tenés no tenés un lienzo blanco entonces tenés que ir como jugando con los espacios que tenés ¿sí? no sé por ejemplo querés hacer un personaje que la nariz es más chica o que los ojos son celestes o que entonces yo tengo que recrear el ojo del personaje en mi párpado entrecerrado ¿se entiende lo que explicó? sí eso es lo que iba a algún día porque me llamó la atención ¿no? ¿cómo podía? yo les digo ¿cómo hace para dibujar con los ojos cerrados? ¿cómo hace para dibujar con los ojos cerrados? mira eso fue práctica y práctica porque en realidad trabajo con los ojos cuando empiezo a trabajar en la parte de los ojos tengo los ojos entrecerrados miro lo mínimo es como ponerle como cieguita ¿sí? y tengo que tratar de que no se me manche que no se me corra bueno nada y jugando con esto son como desafíos claro pero lo que sí ¿cómo te puedo decir? el lugar de trabajo tiene relieve el lugar de trabajo tiene relieve todos los rostros ponéle vos bueno trabajás mucho con el tuyo pero también trabajás con lo de otras personas entonces esa superficie no es una superficie plana donde podés abordarlo como una pintura común con una pintura común claro sí, sí ese es el desafío tratar de interpretar algo y transformarlo en el rostro de la persona es como cuanto más difícil mejor por lo menos para mí es como más entretenido como que trato de buscarle la forma es mucha práctica también yo esto lo hago hace años nada doy clases de esto doy entonces tengo que yo enseño con L como lo aprendí yo con los errores que cometí con los entonces para que la persona pueda ver lo mismo que veo yo transformar esa cara que está maquillando la otra la alumna por ejemplo es como que todo requiere práctica no lo vas a aprender en una clase o suponerle no sé o que te lo muestre yo un solo día no lo vas a aprender en la situación y probarlo experimentar en otra cara probarlo o sea equivocarte equivocarte quedarte con la con la cara llena de pintura sin que se note nada que es yo me imagino yo hago algo así y vos pensaste con la cara de Maradona y vienen y me dicen no la cara de Evo Morales bueno a mí me pasó pero ¿sabés cómo me di cuenta? busqué la manera de porque vos ves una cosa en el espejo cuando lo estás haciendo ves otra cosa en las fotos que te sacaste con el celular y ves otra cosa en una cámara profesional con él entonces yo lo que hago es que me voy sacando fotos y voy digamos olvidándome de lo que yo veo en el espejo entonces voy mirando qué aparece en la foto ¿sí? cómo se representa en la foto qué tengo que corregir qué tengo que arreglar lo filmo voy como buscándole la vuelta y aparte es un trabajo que es es como un cuadro o sea yo si me hago una nariz diferente y me miro de costado y se va a ver que es mi nariz real entonces siempre tiene que ser todo de frente no sé si me explico bien te desplizas de tu cuerpo te desplizas de tu cuerpo exacto lo más difícil es olvidarse de tus rasgos es la tarea más difícil que tenés claro claro y los diseños que haces poner en imágenes así que son todos muy fantasiosos o sea tienen mucho que ver también con el terror o con personajes de ficción esos los diseñás vos tomás referentes clásicos también vi que tenés algunos clásicos como personajes de terror ¿no? sí eso mirá hay clásicos que los hace todo el mundo yo trato de ponerle mi onda trato de de no copiar o de sacar ideas de fotos reales no de maquillaje de otras personas entonces lo voy poniendo como mi firma ¿no? vos podés estás viendo ahí la transmisión en vivo ahí ¿yo? sí no porque porque ahí estamos pasando un poquito ajá a ver la vamos a poner ponela de vuelta porque no es la misma empezamos de vuelta claro sí sí eso quería ver espérame dos minutos ya estoy ya estoy dale ya la voy a ver bueno porque ahí ahí estamos mostrando un poquito de las imágenes ahí estamos mostrando un poquito de las imágenes sí de los trabajos sí ahí está me parece sí ¿la ves? sí me perdón perdón pero se me complica no la puedo llegar a perdón bueno no importa yo te voy comentando más o menos vos ya lo debes saber de memoria pero hay no no claro debes tener al tener abierta la claro espérame que yo también eso me complica igual contame sí nada ¿cómo cómo lográs una vez que tenés el personaje o la figura el momento de comenzar cómo es el primer paso necesitas tener la foto tener tu rostro y después la elección de los colores o de los materiales de los colores o de los materiales? mirá yo lo primero que hago es antes por ejemplo me ponía la computadora y me ponía la imagen grande en la computadora bueno no me sirve empecé a usar el teléfono entonces ¿qué hago? voy agrandando la imagen de la foto y voy viendo primero el todo ¿viste? la forma de la cara las luces y las sombras y después voy agrandando la foto y voy viendo los detalles no sé si tiene un lunar si tiene qué sé yo los agujeritos de la nariz entonces voy como de a poco voy dibujando voy siempre dibujo un poquito algunas zonas y ya después empiezo con todo lo que es las luces de la piel color piel al principio probé hacerlo blanco y negro no me gustó es más fácil visualizar las luces y las sombras pero no me gusta cómo lo transmitía entonces empecé a hacerlo con los colores piel que es un poco más difícil pero a mí me gusta más entonces ahí empiezo con las luces no sé la parte unida de los debajo de los pómulos la luz de la nariz de la punta de la nariz ahí es como que empiezo a divertirme claro este pero con él en los en las imágenes más o sea fantasiosos o así más exasperadas tenés tenés más de jugar más pero después hay otras cosas que son mucho más sutiles que llevan un poco más de dedicación en el sentido de detalles o de de rostros que son a veces son rostros humanos pero con otras características bueno pero los pasos digamos son similares primero diseño con un delineador voy marcando las zonas después empiezo con los colores plenos digamos las partes más grandes las bases de colores y después empiezo con las luces y las sombras siempre utilizo más o menos los mismos pasos para todo a no ser que tenga que no sé usar FX y pegar un cuerno o hacer una herida o esos ya son otros pasos diferentes empiezo por esos pasos y después por los colores claro claro porque ahí vi también que tenés o sea hay partes donde vas a cabo no sé heridas y simulaciones de cosas así eso ya tiene otro material claro tiene otro material y tiene otras maneras de hacerse más detallistas donde vos usás más tiempo porque necesitas que quede lo más real posible por ahí no desparra más colores por todos lados sino que tratás de ser muy sutil para que quede lo más real posible pero también utilizás luces y sombras por ejemplo para hacer la parte de la profundidad de una herida utilizás colores más oscuros colores más claros vas jugando un poco con esto y también en algún momento también te involucrás con el entorno de esa imagen porque también hay obras donde jugás mucho con la iluminación con el fondo los colores los colores fluos y todo eso la música también bueno la música también los colores lo que se llama digamos los fluos siempre para que realce más necesitas una luz específica viste la luz negra que también hace que se transforme el personaje porque no es lo mismo dibujar o pintar con la luz normal que con ese tipo de luz no ves mucho el color se ve diferente al que vos ves con la luz natural o la luz artificial pero no con la luz negra con la luz negra cambia el color se ve diferente a la textura no sé tenés que trabajarlo de otra manera para mí es como no tan tan prolijo como lo que se hace con la luz natural claro es como que podés jugar con más con los detalles no? o sea que no son tan porque lo que llama la atención ahí es otra cosa el efecto que genera en el en el que ve es la transformación del color ¿no? la transformación del color la vida que tiene el color la vida que tiene el color sí, sí, sí exacto sí, sí, sí en cambio con una luz natural vos te vas a fijar en la obra en la pintura en el dibujo en la profundidad la sombra si tiene un relieve o si vos le hiciste por ejemplo querés hacer dibujar agujeritos en la piel tenés que hacerle un sombreado una luz de relieve eso con la luz negra no ves nada de eso entonces es como más difícil a mí no es algo que me vuelva loca me busco pero ahí claro pero son distintas o sea distintas ramas ¿no? de lo que va surgiendo como en su momento también el body painting que se llama ¿no? que es el pintar los cuerpos enteros y todo hay distintas incluso lo que se utiliza en cine el maquillaje que se utiliza en cine que no suele hacer un efecto especial pero hacer un maquillaje que ayuda bueno pero está todo relacionado en realidad son diferentes ramas de una misma profesión vos tenés por ejemplo no sé por decirte hay maquilladoras que son excelentes que yo las admiro que son de maquillaje infantil que hacen unas cosas así en dos segundos que realmente son impresionantes yo las admiro muchísimo después tenés el maquillaje social después tenés el body painting que es el maquillaje ¿cuál sería el maquillaje social? ¿cuál sería el maquillaje social? el maquillaje social es el que te pones linda para ir a una fiesta por ejemplo el maquillaje de novia ese sería el profesional social sí sí se sigue usando porque ahora bueno ahora ya con este tema de la pandemia está como más más corto son eventos de día pero sí sí estoy usando aparte yo por ejemplo trabajo de eso trabajo de dar clase a alumnas que vienen a aprender eso de hecho hace un ratito se fueron y sí obviamente es un mercado que ahora está un poco más parado como todo lo que se ve pero es algo que va a estar siempre creo que lo que es la estética y el cuidado de la mujer y del hombre porque hoy por hoy no hace falta diferenciarnos porque hay muchos hombres que le dedican y se maquillan claro sí hay muchos hombres por ejemplo no acá en Argentina que todavía hay que acostumbrarse un poco pero lo que es Europa hay un montón de lugares ya se maquillan hace un montón taparse la ojerita no sé sí son hay tendencias y son modas también muchas veces y quién no en su infancia también no se maquilló o si pasó por algún momento por los 80 nos maquillamos bastante pero bueno esa es otra historia vamos a empezar un tema hacemos un pequeño break y volvemos con Bárbara Walter acá en la cuarta pared estamos conversando un poco sobre su técnica de maquillaje artístico y un poco más de ella también recordá que lo podés volver a escuchar a esta entrevista en la página web Radio Municipal fb.gob.ar y en el perfil facebook de la radio arroba Radio Municipal fb vamos continuamos en la cuarta pared hoy con Bárbara Walter desde Paraná Entre Ríos ella estuvo un momento de vivir acá en la provincia de Buenos Aires en distintos lugares también ¿no? sí vivimos en Florentia Varela cuando era chiquita y después los últimos después me seguiría en Pariloche también muchos años después me volvió a Buenos Aires estuve en Capital en Floresta y después y después me vine a Paraná y ahí ya es como que causaste tu vocación tu profesión acá es como que pude encontrar mi profesión porque yo siempre trabajé en Buenos Aires ponerle en empresas con él en empresas de maquillajes y demás pero acá pude expresarlo y pude aprender y tomarme el tiempo para practicar y para entender para enseñar ¿no? y para con mucho esfuerzo claro con mucho esfuerzo puse mi estudio es como una apuesta fue también ¿no? es uno cuando encara algo que realmente a veces vos sabés que es tu tu vocación que te gusta que los educación pero a la hora de tener que vivir de eso que se transforme en tu profesión también hay una apuesta grande ¿no? ¿qué pasa si no que no funciona? es que el miedo sí, sí es que el miedo a eso lo tenemos todos yo la verdad me siento una privilegiada porque te soy sincera yo vivo desde esto vivo de esto y tuve la suerte de viajar a otros lugares a otras partes del país viajé a Uruguay ahora con el tema de la pandemia que uno se tiene que adaptar a la cosa virtual viajé virtualmente a España a Uruguay tengo alumnas de todos lados tengo un alumno de la India un alumno de Cuba lo bueno de toda esta porquería es que pude también conocer mucha gente que por ahí en otro bando no hubiese podido claro claro y vos ves que queda todavía hilo en el rojo a nivel del maquillaje artístico hay cosas todavía por aprender por inventar sí yo creo mirá creo que siempre hay cosas para aprender y que cree que se las sabe toda le falta un montón yo creo que tengo un montón de cosas por eso siempre estoy curiosa y explorando y mirando lo que hacen los demás y nada me encanta me encanta porque creo que siempre aparecen cosas nuevas y artistas nuevos me parecen geniales realmente lo disfruto y hay referentes así dentro de lo que es el ámbito o personas conocidas o sí sí mirá dice que yo te hablaba de las ramas del maquillaje bueno hay por ejemplo una chica que hace todo lo que es ilusión óptica no sé bien de dónde pero se llama Mimicho hace todo unas cosas unos defectos de ilusión óptica que no la podés creer mortal mortal después hay otras maquilladoras que son referentes en lo que es el maquillaje para ti hay otras que son referentes en lo que es el social yo hago un poco de todo yo por ahí soy más más referente acá de lo que es caracterización diatral de hacer los retratos y todo eso digamos la gente me empezó a conocer por eso ¿qué es lo que la gente busca a la hora de acercarse para aprender este arte busca saciar su vocación a su vocación busca una profesión busca una oportunidad busca entretenimiento ¿qué es lo que ves más? yo creo que es un combo mira porque yo por ejemplo tengo muchas alumnas que tienen trabajos que son totalmente diferentes que trabajan en el área de salud o que son abogadas o que son y vienen a hacer maquillaje social pero no para trabajar de eso porque les gusta después tengo otras personas que vienen a aprender para trabajar de eso y después tengo gente que viene a hacer maquillaje artístico no sé si tanto para trabajar sino porque les encanta ver esos trabajos claro el arte siempre también es es una forma de terapia o de sí totalmente descompresión sonríe sí porque aparte te tomas tu tiempo para vos para jugar un rato vos con vos misma entonces es buenísimo yo cuando estoy muy estresada por ahí me pongo a hacer algo de maquillaje para que se me pase claro porque además como toda rama del arte genera un viaje ¿no? genera en el que lo primero en el que lo desarrolla lo crea también hay un viaje en el que lo observa en el que lo disfruta o sea lo disfrutan los dos pero lo que pasa es que vos cuando a la hora de empezar a crear quizás como decís vos estás aburrida o estás mal y empiezas encontrarte con esos dibujos con esas pinturas con creaciones nuevas con algo que te imaginás o que te propones llegar a hacer eso este y después el viaje es el que lo miras un cuadro sí, sí pero aparte vos pensás vos arrancás con una idea y por ahí esa idea se va transformando ¿me entendés? y terminás encontrando un final que por ahí ni te esperabas que te encantó por ahí te fuiste para otro lado a mí me pasa mucho eso yo soy muy de no sé si tanto diseñar yo por ahí he ido a expos a mostrar a dar clases o algo o algún congreso y por ahí no tengo ni idea de lo que voy a hacer y tres minutos salto y digo ay voy a hacer algo así y me causa como esa adrenalina ¿viste? de ver cómo va a quedar me parece muy interesante claro claro y dónde está también porque tenés una vocación más de artista plástica también o sea tenés una faceta una faceta que también desarrollás obras muy interesantes muy impactantes algunas ¿no? impactantes algunas ¿no? y eso ¿es paralelo a esto? ¿esto fue siempre? ¿esto fue lo que primero apareció? no, fue siempre fue siempre porque me gusta por ejemplo me gusta reciclar me gusta agarrar no sé un pedazo de plástico y convertirlo en algo decorativo o no sé me gusta yo por decirse agarrar yo por ejemplo en una época agarraba los bidones de agua ¿viste? los cortaba y hacía lámparas y no sé les ponía la cabitral y quedan por ahí que no te dan cuenta entonces para mí eso es maravilloso o pintar cuadros o me gusta hacer de todo pero porque me no sé me relaja me viste me pongo ansiosa quiero ver cómo va a quedar ¿encontrás una facilidad a esa a la hora de agarrar o sea porque vos te salís de tu de tu tarea que es la del maquillaje artístico después te encontrás no sé un lienzo un papel y desarrollás ahí como más para por algo interno no algo personal ¿encontrás una facilidad o al contrario encontrás algo más difícil y que te entusiasma ¿cómo lo notás? no yo creo que incluso te diría que sí que para mí es más fácil porque voy por ahí descubriendo texturas nuevas no sé por ejemplo las lacas vitrales yo nunca las había usado las conocí un día y me enamoré a todos le mando la laca vitral entonces es como que voy explorando a ver qué pasaría soy muy fanática de qué pasaría si yo mezclo esto con esto o qué pasa cuando esta textura se seca pero en general tanto en el maquillaje como en las cosas que uso para hacer decorativas con él me gusta me gusta explorar ¿y tuviste una formación académica digamos o sea en algún momento o todo algo así todo autodidacta no todo autodidacta todo la nena que se aburre y quiere hacer de todo bueno yo estoy cogiendo yo entonces me gusta es como que me pongo una meta digo bueno a ver tengo que aprender esto y si no tengo alguien que me lo enseñe igual no lo hago yo ya fue y lo busco y lo pruebo y lo pruebo y lo pruebo hasta que me sale pero habrás buscado en algún momento de información aprender algo no todo lo que es artístico no ahora lo que es maquillaje social sí claro ahí sí tuve capacitación y aprendí igual yo tengo la idea en todo sentido en todo tipo de maquillaje que uno tiene que darle a la práctica o sea ¿qué quiero decir? yo lo teórico te lo puedo leer te lo puedo dar todo lo que vos quieras pero la práctica es como la frase hace al maestro entonces vos tenés que darle a la práctica todo el tiempo posible y equivocarte Bárbara ¿y qué esperas para el futuro? no sé esto va para mucho ¿no? sí es algo que podés desarrollar hasta que se te bajan las ganas sí ¿pero qué tenés que tener ¿soñás algo? ¿tenés algún proyecto? ¿algún objetivo en algún momento? no mirá soy muy básica ¿sabés que me gustaría tener una casa en el campo con una huerta y con una parte de mi estudio para hacer arte? eso sería mi sueño seguir dando clases obviamente pero tener mi espacio especial para mí porque acá lo comparto con mi salud y demás es mi espacio mi estudio mi huerta mis animales me encantaría soy bastante bastante y más ahora que existe la virtualidad o sea los alumnos los podés tener disparramados por el mundo entonces estás más tranquila aún sí totalmente pero bueno y con respecto al conocimiento o a a lo que vos ves como como viene el esto del maquillaje ves que que está creciendo es algo que le interesa más a a a las personas como si yo creo que sí incluso a a las niñas yo tengo muchas alumnas que vos sabés cómo trabajan es impresionante creo que es una época donde la mujer grande la mejor chiquita están todas tratando de entender van entendiendo de qué se trata el maquillaje y cuántas ramas tiene y no debe ser también que bueno que el ayudo de esto de las redes sociales donde donde uno va exponiendo todo el tiempo imagen este ayuda bueno para los más interesados los más interesantes a querer mostrar algo agradable algo lindo no solamente un cuerpo semi esnudo sino encontrar darle una vuelta de rosca a la exposición individual de cada uno y buscar un lado de algo que también siempre es demostrarnos pero las redes sociales es como que acompañó todo ese movimiento de nuevas técnicas de dibujo como la fotografía también en su momento yo creo que las redes explotaron explotaron todo eso y está bueno por un lado está bueno y por otro lado tomarlo con cuidado porque no todo no todo lo de las redes es cierto entonces tratar de ser bastante cauto en lo que uno muestra las redes y en lo que consume no y además darse cuenta que el contacto entre la pintura el pincel tu rostro eso no está dentro de una red social está en un estudio en un momento donde te encontrás vos con tu obra ¿no? como puede ser un alumno a pintar a pintarse él o a pintar a otra persona pero eso es realmente el momento ¿no? eso es este sí y disfrutarlo ¿viste? como apreciar apreciar ese momento bueno Bárbara esa es Bárbara Walter está radicada allá en la ciudad de Paraná y hoy estuvo acá en la cuarta pared pudimos conocer un poco más de toda esta técnica artística todo lo que ella hace la podemos buscar también hablando de redes sociales ella tiene su plataforma social con ¿cómo es? Bárbara Bárbara ¿está en el estudio? ¿viste cómo lo sé? muy bien nada agradecerte la participación acá en la radio municipal de Florencio Varela para nosotros es muy importante contarle a la audiencia de la radio todo lo que sucede dentro de la fama de la y vos desarrollás algo tan interesante importante y que genere las ganas en algún niño o niña o algún joven de poder encontrarse o gozar en una esquina con el arte es porque vamos a estar ayudándolo a ser un poquito mejor entonces que todo lo que vos haces ayuda mucho así que te agradezco y además te ofrezco de estar acá ¿no? Muchísimas gracias un placer para mí un placer no, por favor un placer para nosotros y en lo particular también es un gran gusto que tuve la posibilidad de conocer a tu familia a tus hermanos y volver a reencontrarlos ahora para mi super gran gusto así que eso es muy lindo nos vamos nosotros justo a las 20 42 segundos 3 en Paraná 3 en Paraná 3 en Paraná las 21 00 ah, están adelantados nos vamos nos vamos mi nombre es Gustavo Cristal los espero el próximo martes para seguir conociendo a las personas y los personajes del arte de la cultura acá en La Cuarta Pared nos vamos gracias esto fue La Cuarta Pared una charla